bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en vicente de gemés en nomas virreyes en miguel hidalgo en la ciudad de méxico la propiedad tiene 413 metros cuadrados total 538 metros cuadrados construido 5 baños 4 estacionamientos 6 recámaras un medio baño 30 años de antigüedad casa con seguridad alarma paneles solares portón eléctrico está desplantada en tres niveles cuenta con 6 recámaras 5.5 baños sala comedor amplia cocina dos cuartos de televisión cuarto de servicio y lavador balcón terraza de 350 metros cuadrados una bodega grande y tres bodegas chicas el precio de venta es de 38 millones de pesos mexicanos para más información al 551 948 03 50 dale me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos